Mina ofrece 150 empleos en Durango con 11 mil pesos de sueldo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social anunció esta oferta laboral. La primera semana de este año 2023 se realizará una feria del empleo en el Jardín Vizcaya, ubicado en calle Alberto Terrones entre Aquiles, Cerdán y Negriti. Feria del Empleo, donde la minera Fresnillo ofrecerá estas vacantes. Ellos están muy interesados en llevarse gente de Durango a trabajar, expresó la funcionaria. En estos tres últimos meses en los que el señor gobernador, el doctor Esteban Villegas, tomó posesión, se vio el avance, hubo más de 3 mil empleos que se generaron en tres meses. Entonces tenemos toda la confianza de que a partir de que inicie el año vamos a tener muchas más oportunidades laborales para todos los trabajadores aquí en Durango. Nosotros como Secretaría del Trabajo le estamos abonando a poder aperturar un centro de capacitación laboral donde pensamos ofrecerle a los empresarios mano de obra calificada, que es lo que ellos necesitan para que no haya rotación de personal y para que puedan tener esa certidumbre de que aquí en Durango tienen trabajadores de calidad. Creo que la semana que entra, jueves y viernes, vamos a tener una, podría decirse, una feria de empleo en el enfrente del Servicio Nacional de Empleo, en el Jardín Vizcaya, que está en Alberto Terrones entre Aquiles, Cerdán y Negriti. Ahí vamos a tener una feria de empleo. Pero una empresa minera de Fresnillo viene a ofrecernos bastantes vacantes con un sueldo muy bueno, 11 mil pesos, donde vienen ellos muy interesados en llevarse gente de aquí de Durango a trabajar allá a Fresnillo. Nosotros como Secretaría del Trabajo ya estamos en pláticas con la empresa, checando que las condiciones de trabajo sean favorables y que se salvaguarden siempre los derechos de los trabajadores. Desde que nos ofrecieron estas vacantes, sí hablamos mucho del tema de seguridad. Ellos nos dieron toda la confianza de ir nosotros mismos a la empresa a checar que los trabajadores van a estar ahí salvaguardados y que no va a haber ningún problema en cuanto a eso.